Pueblo que escucha, únete a la lucha, es lo que escucha, únete a la lucha La Central Obrera Boliviana es una organización sindical que representa a los trabajadores bolivianos Fue fundada el 17 de abril de 1952 en el departamento de Cochabamba, Bolivia También le invitamos a que forme parte del Partido Obrero, usted sabe que siempre es bienvenido Simplemente yo quiero ser una voz para que por fin los mineros podamos ser escuchados Desde entonces ha jugado un papel importante en la historia laboral del país Liderando huelgas y luchas por los derechos de los trabajadores La COP lideró la Revolución Nacional del 52 que derrocó al gobierno de facto y estableció un gobierno democrático Las mujeres fueron una parte central de estas luchas Domitila Barrios de Chungara fue una de las primeras mujeres líderes de los movimientos mineros Y desde 1963 participó en el Comité de Amas de Casa del siglo XX En una de las comunidades mineras que se enfrentó a las fuerzas represivas de las distintas dictaduras Víctor Paz Esténzoro, Genevaziento Sortuño y Hugo Báncer Suárez La COP tuvo cinco líderes históricos que emergieron de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia Y marcaron el movimiento sindical boliviano Juan Lechino Quendo, Simón Reyes, Víctor López Arias, Edgar el Huracán Ramírez y Óscar Salas Moya La COP apoyó al gobierno y logró importantes avances para los trabajadores Incluyendo la nacionalización de las minas de estaño y la promulgación del Código del Trabajo La organización adquirió una gran relevancia en la política nacional y logró importantes victorias para los obreros Y luche, 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 no deje de luchar